Oye, vamos con Marta Figueroa, que la entrevistaron y volvió a hablar de Patti Chapoy. Resulta que, pues le preguntan, ¿no? Oye, Marta, que cómo te llevaste con Patti. Ya sabes, empieza a contar, pues que Patti de alguna manera, pues sí le tendió esta trampa de sacarla de ventaneando, ¿no? Cuando pasó lo del mundial y regresó Marta, le dijeron, oye, Marta, te vamos a dar tu propio programa, porque no, lo hiciste también en el mundial, que no manches, te vamos a premiar. No, 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 vas a ver qué bien te va a ir, ¿no? Y entonces, este, resulta que Marta dice que la engañaron. La engañaron, la hicieron este tonta porque sí grabó un piloto que nunca salió, ¿ok? Este, damas era para engatusarla. Y dice ella que su peor experiencia, sí laboralmente, ha sido la de Patti Chapoy, porque cuando Patti se volvió mala de Malolandia, cuando se volvió mala, esa palabra la usó Marta en esta entrevista con Inés Moreno, cuando se volvió mala, sí fue muy mala. O sea, sí se volvió la villana en su vida, porque sí la bloqueó. Su peor pesante. Sí, porque sí la bloqueó, o sea. Ya cuando salió. Sí, porque, o sea, Patti Chapoy, pues al tener el poder que ha tenido en Azteca tantos años, ¿no? 30 años que ha tenido ese poder, Patti. Sí. Pues de alguna manera, yo digo, cuando lo ejerce a favor, pues bendiciones para la persona, ¿verdad? Porque la vuelve estrella, porque la apoya y todo. Pero cuando se le vuelve en contra, ¡yííí! Haz de cuenta que se te apareció Chucky, ¿no? Entonces es lo que dice Marta Figueroa. Ahora, de lo que también reveló en la entrevista Marta Figueroa, fue de Atala Sarmiento y de Aurora Valle. De que ahora que estuvieron en intrusos, a pesar de que no se llevaban bien en el pasado, hicieron equipo cuando llegó Atala. Y dice que ella sentía, dice Marta, que ella sentía que este programa tenía una vibra extraña. O sea, dice, yo no sé si era el foro maldito, pero la productora siempre estaba de malas. Entonces, Pepillo se transformaba y se volvió una persona horrible. O sea, nos odiaba a todas, dice Pepillo. Y en el caso de Aurora Valle, dice que con Aurora, pues se llevaron más o menos. Como que había rivalidad, como que no había buena relación. Como que con Aurora también tiene sus detallitos. Pero dice Marta que fue con todos los intrusos. Que por eso el programa no funcionó. Que el programa no funcionó porque justamente, pues, no había buena energía. No había química, entre ellas. No había buena química. Y luego también habló de Adela Micha. Ya ves que esta historia es muy conocida también. De que Adela Micha fue un día a gritonear porque Marta Figueroa supuestamente había escrito de que Carlos Slim le había regalado un departamento a Adela Micha. Pero, pues, Marta dice que Adela está loca. Dice, Adela, pues, imaginó cosas. Imaginó una historia. Porque lo que ella dice que yo escribí, no lo escribí. Pero salió el gato encerrado. Parece ser que lo que Adela Micha no estaba soportando es que Marta estaba saliendo con su ex, con Jorge Castañeda, con el ex canciller. O sea, Marta estaba saliendo con Jorge, Adela se entera y dice, desgraciada. Sí, pues, se convirtió en su rival, ¿no? Pues, por eso fue y le gritó, ¿no? No, entonces era... Era en serio. Era más, había más ahí de lo que dijo Marta. Eso. Era una escena de celos. Pues, todo eso soltó Marta Figueroa. Este, que aquí veo que critica, que dice que habla de lo mismo. Pues, es su historia. Pues, es que es lo que le preguntan, ¿no? Es una, era una entrevista biográfica. Es que todos siempre hablan de lo mismo cuando van al minuto. Patti también siempre habla de Televisa y... Y la Crestomatía. Todos hablan de lo mismo. Pues, ¿de qué más vas a hablar si es tu vida?